saludos nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión no una noticia sino más bien este vídeo donde vuelvo a enseñarles imágenes donde expreso mi odio por una de las actrices más exhibicionistas y obscenas del cine y también de la televisión me refiero a Megan Fox que bueno yo la conocí precisamente por transformer pero nunca me ha gustado por hacer siempre escenas sexuales y bueno eso nunca me ha gustado y bueno aquí podemos ver bueno le tapé la cara con una con un graffiti rojo y con la misma letra roja les puse obscena y bueno vamos a la siguiente imagen bueno aquí le puse aquí le puse también a esta le puse unos bigotes rojos tanto largos como debajo de la nariz y arriba de la boca aquí y además dice acá Megan Fox el personaje más obsceno y exhibicionista de la televisión y el cine bueno pasamos a otra imagen bueno aquí cambié en esta imagen cambié el rojo por el negro el color habitual de lo del cabello y bueno ahí podemos ver que le hice barba y bigotes y bueno el personaje más megan fox el personaje más obsceno el cine le puse ahí y bueno vamos vamos a pasar a la última imagen bueno aquí también le le pasé aquí también le le rayé la cara con 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 pintura roja y aquí puse megan fox exhibicionista y bueno así que espero que espero no ver a megan fox en ninguna película transformer ni menos en una en cualquier película basada en en producción infantil es porque es un para mí una vergüenza total para mí como fanático de transformers y de otras producciones animadas y bueno con esto me despido adiós que me fuera chau